La ofrenda floral a la Virgen de las Angustias se la llevamos a sus hogares a través de la Televisión Municipal de Granada. El domingo día 15 de septiembre a partir de las 6 de la tarde les contamos todo lo que sucede en la Carrera de la Virgen en la festividad de la Patrona de la Ciudad. El día de la Virgen, vívelo en TG7.